¿Qué hubo? ¿Cómo están? Tenía tiempo de no subir ni un vlog Porque estaba produciendo una parodia Si no la han visto pues Aquí está Y si la quieren ver Link en la descripción Bueno me encuentro de nuevo Vlogeando porque Una de las metas que yo tengo en el 2018 De hecho es hacer aproximadamente 50 vlogs Este es el número 2 Y para empezar de nuevo Pues estoy acá en Nueva Segovia Y les llevaré un dato curioso ¿Sabían ustedes que A nivel nacional Nueva Segovia tiene 3 lugares Que son muy visitados por tu vista Que vienen Por su fe católica Número 1 Ciudad Antigua y el Señor de los Milagros Si quieres ver algo de Ciudad Antigua Te dejo un link en la descripción Número 2 Mozonte Por Monseñor Madrigal Y número 3 Dipilto Que tiene a la virgen más visitada de Nicaragua Así que Empezamos Cada vez que vengo a Dipilto Siempre me recibe con un clima Súper agradable Y el día de hoy Vamos a ir a ver Por qué Dipilto Es uno de los municipios Más visitados Por fieles católicos Es impresionante como la fe mueve masas Como cuando vos crees y estás convencido en algo Te hace ir hasta donde sea Y es una de las cosas que se refleja Aquí en el santuario de la Virgen de la Piedra Porque según lo que he leído y escuchado Cuando se celebra Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe Aquí viene mucha gente De varios países de Centroamérica Como vos te convences Como tu fe te hace de que esa tradición se vuelva muy tuya La compartes con tus familiares Pero eso es bonito Y eso hace de que el turismo religioso sea una rama que quiere ser muy eclotada en Nicaragua Pues lo mejor es seguir conociendo lugares Seguir conociendo tradiciones Seguir disfrutando de tu cultura De tu idiosincrasia Porque todos los centroamericanos tenemos algo muy parecido Y es que sea cual sea nuestra religión La fe siempre va a hacer que nos movamos a grandes distancias Bueno pues yo estoy en la cruz de la fe El punto más alto que pueden recorrer Los fieles católicos Aquí en Dipilto Y decirles de que Hay una vista espectacular de Dipilto Saben que Dipilto es donde está uno de los mejores cafés de Nicaragua Y pues vamos a ir a buscar una cafetería súper recomendada Para probar café y degustar de uno de los mejores cafés Ya vimos lo impresionante que la religión puede mover a muchas personas Pero nosotros como nicaragüenses tenemos que estar orgullosos de cada una de nuestras culturas y tradiciones Seamos católicos, seamos evangélicos, seamos testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera, etcétera Porque es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra cultura Que vos comunica, invita a otra persona a que visite tu país Y vos también visita muchos rincones Date el lujo de conocer tu tierra y después vas a conocer otros países Porque así incentiva a los demás a que nos visiten Este fue el final de este video Quiero agradecerle a todas las personas que me recomendaron lugares Decirles que voy a estar volviendo a Dipilto porque es muy amplio Porque sabemos de que tenemos el mejor café en Nicaragua acá Así que hay que hacer un video de café Que saben, dale me gusta Comenta el video Y lo más importante, suscríbete Para que sigamos creciendo en esta familia de nuestras aventuras de Agachimba Vos y yo Venimos de la misma dimensión